¿Cómo? Pero digo que tengo de vida en los lados. Atención, don señor. Dígase que a ti el oso que si no sube, vos mejor que cosa yo. Que se acuerde que yo también cumplo años de que suba, coño. Ya en el perejo. Aunque sea canariando, lo que suba. ¡Eudy! ¿Sube el graciado? ¡No voy el graciado! ¡No voy el graciado! Ulega, colega. Debe subir, pero por hablarme como perrante, no voy a cantar nada para el cojo. ¿Está bien? ¡Por adelante! ¡No hay lugar de aquí, coño! ¡Por adelante! ¡Tengo a las 8 ahorita para estar! ¡Herois! Entonces ya. Falta conmigo, amor. Que yo de aquí tengo que amanecer ahorita en euforia. Voy pa' euforia. Eso que estaba pa' euforia en la cara. Ahí seguimos atrás. ¿Hasta qué hora? Hasta la 7. Hasta la 7 de la mañana. Hasta que salga el sueño. ¡Y aquí la vamos a entrar para allá! ¡Y aquí con ella! ¡Y aquí con ella! ¡Y aquí con ella! ¡Y aquí con ella! ¡Y aquí con ella!